Y ahora, como decía, quisiera que recibiéramos con un gran afecto a José Luis San Pedro. Yo supongo que todos ustedes le conocen. Yo tengo el honor de ser un amigo suyo hace muchos años. Es una de las personas que más me han emocionado a mí. Este es un hombre de una formación economista, es un catedrático de Economía. Este fue subdirector del Banco Exterior de España durante un montón de años, catedrático de Universidad. Fue el profesor de todos los que luego fueron ministros de Economía. Y un buen día dijo, me parece que no es por ahí. Y de pronto empezó a mirar la vida de otra forma, siendo además, como es, escritor, novelista, que demostró una visión tan caliente de la vida en obras que todos recuerdan, que es académico de la lengua, que fue senador y que es, sobre todo, una de esas personas que un día diremos, hemos conocido a José Luis San Pedro. Una de esas personas de la que nos enorgulleceremos de haber conocido. No sé si le va a quedar muchísimo tiempo entre nosotros, pero, desde luego, hasta el último segundo que le quede, seguro que nos va a transmitir un mensaje de no rendirse, no rendirse nunca, no rendirse nunca. Señoras, señores, José Luis San Pedro. Aplausos. 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 Bueno, no vamos a molestar mucho a José Luis San Pedro. Te quieren mucho, José Luis. Ya lo veo, ya lo veo. Si me conocieran más, no me querrían tanto. Muchas gracias. Bueno, como hemos preparado un programa sobre jóvenes, no podías faltar tú. Claro. Claro. Entonces, queremos que nos digas, sinceramente, cómo estás viviendo en este momento, en una sociedad en la que tú has sido tan crítico, cómo estás viendo esta nueva realidad que se ha puesto de pronto, que nos ha estallado delante de los ojos, que es la del 15M, y cuál sería más o menos tu interpretación de la evolución de este movimiento hasta ahora. La reacción mía es inmediata, y lo ha sido inmediata, de sumarme a lo que esto representa. Esto representa más que una innovación, que es una palabra que me gusta poco, una recreación. Es replanteamiento extraordinario. Se dice, por ejemplo, se dice, acabo de oír, oigo mal, y no he oído bien lo que se ha dicho antes, pero han llegado a mis oídos las palabras, por ejemplo, generación perdida. Se ha dicho. No es verdad. Si la generación estuviera perdida, no estaríais donde estáis. Estáis donde estáis porque os habéis encontrado y porque no estáis perdidos. Estáis amargados, estáis acosados, estáis desconcertados, quizá. Estáis preguntándoos qué pasa para que pase esta barbaridad de las cifras que he visto sobre el paro juvenil. Todo eso es verdad, pero estáis. Hace unos meses no estabais. De modo que para mí no es una generación perdida. Vuestra presencia es, al contrario, una presencia activa y presente, para empezar. No he oído bien lo que ha dicho el joven anterior, pero ha habido dos palabras que retengo, que he retenido y que quisiera comentar. Una es, perdonadme, pero además no veo bien. Tiene las gafas ahí, tiene las gafas ahí. Una es, no, no, no. Una es, como veis, soy un asco ya, ¿verdad? No sirvo para nada. ¿Qué dice aquí? ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Gracias. ¿Y tú pretendías ver sin gafas? ¿Eh? Mira. Mira. Lo primero. Primero, sin el telescopio no se pueden ver las estrellas. Lo primero. Pensar futuro. Ah, una cosa que ha dicho el joven aquí era pensar en el futuro. Es absolutamente esencial pensar en el futuro. Y yo quisiera tener un momento hoy para decir unas palabras sobre cómo veo el futuro y cómo pensar en el futuro. La segunda tiene una respuesta más corta. ¿Qué dice aquí? Creer. Ah, que la gente se lo crea. Ha dicho también que la gente se lo crea. Mirad, una prueba del error en que están los que nos mandan es esta idea de que la gente se lo crea. ¿Cómo se va a creer la gente? ¿Cómo se ha votado a personas que hay un señor cuyo nombre me reservo pero que a lo mejor adivináis que constantemente lo he estado viendo en televisión diciendo constantemente que hay que crear confianza, que hay que establecer confianza, que hay que crear confianza para a continuación dedicarse a decir que la economía española está fatal, que la cosa está perdida, que vamos a la ruina, que nos llevan a la catástrofe, que esto lo puede seguir, que tal y cual. Hay que crear confianza pero aquí estoy yo para destruirla. Es decir, este señor este señor cuyo nombre me reservo ha sido abundantemente votado. Bueno, pues ha sido durante todo ese tiempo un aliado profundo de esos centros de determinación de riesgos extranjeros que nos están acosando y se le vota. ¿Qué pasa aquí? Pasa aquí que es muy difícil conseguir un pensamiento libre, que nos educan mal para no tener un pensamiento libre, que condiciona nuestro pensamiento. En otras palabras, que la democracia está pervertida, está secuestrada y por eso tenéis razón, por eso no soy generación perdida, por eso queréis una democracia real. ¿Qué es una democracia real? El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y el pueblo para el pueblo tiene un sitio mientras no le dejen otro, que es la calle y la plaza. El partido que podría ser no tendría dos P's, tendría tres. Plaza, pueblo y palabra. La palabra del pueblo es la plaza. Por eso estáis aquí, pero no estáis perdidos. Yo quisiera deciros contribuir un poco a la serenidad, que tengamos claridad y visión. Claridad, en primer lugar, para no cometer errores con la violencia. Voy a dedicar dos palabras nada más al problema de la violencia. Yo lo he dicho en el prólogo del folleto de Hessel, yo he dicho estoy contra la violencia y por eso he incluido el nombre de Gandhi que murió, vivió toda su vida contra la violencia y consiguió la libertad de la India contra la violencia. De modo que estoy contra la violencia y eso está clarísimo porque además cuando se tiene razón como la tenéis vosotros o acudir a la violencia es empezar a perderla, empezar a dar pie a que nos la quiten. De modo que eso está claro. Dicho esto, que no estoy de acuerdo con la violencia, quiero recordar sin embargo que hay muchos nombres para la violencia. La palabra orden público sirve para la violencia. El señor consejero ese de Barcelona que hace un par de semanas ordenó a palear a los que estaban reunidos en la plaza de Cataluña a los mozos de escuadra ese señor invocaba el orden público estaba practicando la violencia y otras veces la violencia está en las leyes porque las leyes son siempre la expresión del poder. Digo la expresión del poder porque aunque haya leyes justas si el poder quiere hace leyes injustas y llegamos a situación de injusticia y de violencia de modo que en cuanto a la violencia vamos a aclarar las cosas y a pensar que no todos tienen razón no todos tienen culpa pero que no tenéis derecho por decirlo así a recurrir a la violencia porque tenéis mucho más tenéis la razón y segundo que me lleva a lo segundo que apuntaba yo aquí porque tenéis el futuro sois el futuro y os digo que sois el futuro porque esto el sistema en que se está viviendo está ya roto y perdido es un sistema que ha apurado ha agotado las posibilidades de estímulo de la gente en el terreno de la acción es un sistema que al convertirlo todo en mercancía al dejar el dinero y el beneficio como única interés de la vida ha destruido todos los demás hermosos intereses y riquezas de la vida que en los jóvenes están todavía vivos quiero decir que no es esto una ilusión mía porque quiero decir que contempléis como el sistema como el sistema no tiene nada que ofrecer aparte del dinero y la lógica del beneficio de las grandes estructuras del sistema la iglesia que fue importante en la edad media está petrificada en el siglo XVII de ahí nos sale y cada vez más distante y más alejada de la sociedad civil y de nuestras vidas corrientes la economía está la iglesia está distante y además en el terreno de la moral sexual defiende una moral contra natura de modo que no puede estar más lejos y esto se puede desarrollar pero no es el momento no puede estar más lejos de la sociedad de como está la economía que empezó a arrancar una nueva economía en el siglo XVIII se ha quedado en los supuestos del siglo XVIII y está orientando como al condicionar nuestras conductas por el beneficio está orientando el desarrollo en una forma perversa e insostenible se habla de desarrollo sostenible es mentira el desarrollo que se está haciendo que es más de lo mismo y más de lo mismo y más de lo mismo y nada más es insostenible pensad sencillamente que en el siglo XX la humanidad se triplicó pasamos de dos mil millones a más de seis mil millones la extensión y los recursos de producción de la tierra no se triplicaron y esto va a cada vez más el despilfarro el destrozo del medio ambiente no podrá continuar mucho tiempo es completamente imposible de modo que las pretensiones de seguir destrozando y de seguir y de seguir acabando con los recursos esas pretensiones se estrellarán en un plazo que vosotros vais a vivir yo no afortunadamente pero vos para mí pero vosotros lo vais a vivir de modo que esa idea del desarrollo no es un ideal es mentira y mientras tanto la explotan los que tienen y si ahora puede parecer todavía el desarrollo es porque el 20% de la humanidad disfruta del 80% de recursos de la tierra mientras que el 80% de la humanidad no tiene más que el 20% para ella y gracias a esa injusticia entonces se puede mantener la situación económica el desarrollo económico futuro sensato el que vosotros tendréis que aplicar tendrá que ser ecológico para empezar ecológico por respeto al medio ambiente en el cual vivimos el planeta que habitamos que en nuestra casa no la podemos destruir aunque no sea más que por respeto a nuestros hijos y a nuestros nietos que la van a heredar segundo tendrá que ser ético tendrá que ser un desarrollo de todos y para todos estoy pensando en el futuro que es lo que quería este compañero y si me apuráis tendrá que ser hasta estético porque será hermoso ver un desarrollo de ese género de modo que ni iglesia ni economía de mercado y en cuanto a la política la democracia representativa que nos brindan es otra farsa total y por eso está pasando lo que está pasando y os ocurre lo que os ocurre es una farsa total porque reposa sobre el hecho de que se nos educa desde la infancia para no tener pensamiento propio personal de cada uno y sin pensamiento propio de cada uno si uno no hace más que repetir el dogma que le han colocado a uno en la infancia o los credos que le han colocado a uno después y todo eso si uno no piensa por su cuenta uno no tiene libertad es inútil tener luego libertad de expresión porque si lo que yo expreso es lo que me han dicho que diga entonces no soy yo el que vive y para vivir el ser humano plenamente necesita pensar con libertad y esta democracia no nos enseña a pensar con libertad sino todo lo contrario y los medios que llaman de información y de electrónicos y de difusión y medios de comunicación de comunicación gracias los medios de comunicación son medios de ocultación y medios de desinformación y entonces por eso se consigue que se vote al señor que quiere confianza pero que se dedica a destruir la confianza si no no se hace de modo que ni la iglesia ni la economía ni la política a que se apunta se apunta un joven hoy a que ideal que cosa le puede entusiasmar a uno que hay han destruido los valores no los derechos algo peor los valores humanos han destruido la idea de justicia de justicia internacional por ejemplo las barbaridades de Irak o las barbaridades de Guantánamo o de donde sea de modo que han destruido la dignidad han destruido la idea de libertad han destruido la idea de justicia han destruido la idea de cooperación de fraternidad y nos dan una divisa que es productividad competitividad innovación estas son las tres palabras mágicas del sistema pero productividad de quien y para quien nos dicen los empresarios que hace falta más productividad trabajando más y cobrando menos cobrando menos no serán ellos los altes porque acabo de leer hoy mismo que en las alturas de la banca en otros sitios se han aumentado hasta el 30% los sueldos de los grandes de modo que la productividad la productividad está bien pero la productividad de quien la productividad se la embolsan los propietarios de las empresas pagando menos de modo que lo de la productividad hay que tener mucho cuidado la competitividad habría que sustituirla también por la cooperación en vez del enfrentamiento destructivo la cooperación y trabajar entre todos y en cuanto a la innovación la innovación científica es útil pero la innovación de mercado que consiste en cambiar la etiqueta de la mercancía para cobrar la más cara eso no tiene interés yo propondría otra otra tecnología que fuese vitalidad cooperación y recreación en vez de innovación crear recrear y eso es lo que se puede hacer de modo que nos encontramos con que el sistema no ofrece otra cosa y por consiguiente nuestras vidas y con esto termino un poco si salvo otra cosa quiero decir que por consiguiente nuestra actitud yo si estuviera sentado ahí me pensaría a siguiente cosa primero mi problema personal mi problema personal es sobrevivir trabajar hoy comer vivir sostenerme lo demás son filosofías que vienen luego pero eso lo hemos pasado los que pasamos a la dictadura de Franco en la que los señores vivían tan felices allí muchos vivíamos contra nuestra voluntad vivíamos sometidos y vivíamos una doble vida como vivían los cristianos en Roma y como vivíamos nosotros allí quiero decir que por un lado nos ganábamos el pan de cada día pero por otro nos dedicábamos a sabotear el sistema todo lo posible para que se hunda de una vez el sistema y venga lo que tenga que venir de modo que eso hay que cooperar con ellos se están autodestruyendo pues vamos a ayudarles sin violencia pero a que resbalen me han pedido me han pedido me han pedido me han pedido que defienda a José Luis San Pedro de José Luis San Pedro es decir que le proteja de su intensa vemencia de su gran pasión porque no podemos portar demasiado os voy a confesar una cosa es que os quiero os quiero os quiero no es retórica no es querer congraciarme con vosotros es que yo fui muchos años un buen profesor y yo quería mis alumnos y disfrutaba con mis alumnos y hoy ya a estas alturas no hay quien me aguante de profesor bueno escuchadme estaba diciendo no sé qué estaba diciendo bueno lo que te voy a pedir que termines diciendo es los chicos jóvenes en este panorama que has dibujado podrían tender a pues nada sencillamente a estar quietos o a esperar el cambio yo creo que deberías a mi juicio de toda la experiencia acumulada y con toda tu transmitieres el mensaje no digo de esperanza que es una palabra muy norteamericana el mensaje digamos de meterles el turbo meterles el turbo darles el empujón para que todo el mundo salga de la apatía quien esté y se ponga de pie y trate de aportar en la medida que parezca por donde quiera pero que empuje tenéis una tarea cotidiana trabajar si podéis encontrar trabajo comer vivir etcétera si me permitís un momento os diré la fórmula que tenían al principio de la república los ciudadanos de Cabra del pueblo de Cabra Don Niceto Don Niceto Alcalá Zamora primer presidente de la república española del país del cual yo soy inmigrante y al que no puedo volver porque se lo cargaron pues los habitantes de allí llevaron a Don Niceto Alcalá Zamora y Alcalá Zamora salió al balcón del ayuntamiento los primeros días el entusiasmo tal y cual y de pronto habló muy florido porque era un hombre que hablaba muy florido y uno uno del pueblo al final le hizo este grito que era la solución del problema decía Niceto colócanos a todos esa sería la solución ese es nuestro primer papel colocaros comer y vivir pero el segundo contribuir por supuesto a que esta gente se vaya de una vez a hacer gárgaras ¿verdad? y tercero a pensar en el futuro a prepararos vosotros mismos a ser a vivir porque tenéis no el derecho a la vida el deber de vivir nos han dado una vida y tenemos que vivirla la mía se está acabando yo la he vivido lo mejor que he podido de modo que hay que vivirla y dar vida a esa vida que tenemos vivir tenéis que vivir y mejorar y crecer y ser cada vez más cada uno lo que sea y al mismo tiempo contribuir a la educación abrir los ojos de tanta gente a que piensen más libremente y para terminar yo os diría un sueño que yo tendría yo tendría el sueño de que entre vosotros se hiciese no un partido político ni un tal ni una zarandaja de estas eso ya es otra cosa se hiciese una manera de trabajar como en federación por grupos pequeños que se dedican a lo que les gusta porque el trabajar en lo que a uno le gusta no es trabajo es vía trabajar a lo que les gusta crítica literaria empresas comerciales justas y decentes espectáculos el arte la literatura lo que quieran que se diga lo que sea pero que lo hagan siempre pensando en orientarnos porque esta gentuza ni siquiera sabe lo que quiere no es que no saben donde van es que no saben lo que quieren y yo sí sé lo que tenemos que querer tenemos que querer que el mundo se civilice porque con toda su tremenda técnica la humanidad sigue matándose los unos a los otros como hace dos mil años que no que la gente se civilice y que podamos convivir juntos y entonces que hubiese una especie de como escuela digamos de quincemallistas y de pensamiento quincemallista que diese enseñanzas que orientase que si sale una novela publicase ahora tenéis unas ventajas tremendas con eso del blog y todas esas cosas que yo no conozco pero orientaseis a la gente y decir oye léete público que es el periódico más educativo que hay ahora en este momento por el mercado o que dijese léete tal libro de Carlos Taibo que es el que te va a explicar lo que pasa con el desarrollo y cosas semejantes y que sirviese para orientar a los demás y que entonces fuese como un icono como una escuela como una guía que dijese no, no si lo ha dicho el quincemallismo esto es una idea quincemallista no, no esto no porque no le gusta a los quincemallistas eso es lo que me hace ilusión podríais incluso hasta organizar hasta organizar cursillos de ciudadanía para obispos por ejemplo que les hace mucha falta sería es que en cuestión de ciudadanía estamos fatal los obispos no tienen ni idea productividad hombre productividad si tienen fijaos los millones que nos sacan ahora para organizar el turismo papal este verano y lo triste y lo triste es que habrá allí jóvenes entusiastas también pero yo no soy de esos yo soy de estos de estos me queda poco para vivir pero me habéis dado la gran alegría de mi vida y me quedo tranquilo y me voy tan campante perdonad perdonad ni una exageración perdonad que yo haya abusado pero soy vuestro gracias suerte 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 y al todo la gran alegría